¿Qué es el Gromming? El Gromming se define como el ciberacoso ejercido de forma deliberada por un adulto para establecer una relación y un control emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para su abuso sexual. En algunos casos puede ser realizado entre menores, pero normalmente con una diferencia de edad donde el mayor suele ser el acosador. El objetivo del Gromming es conseguir la confianza del menor para obtener imágenes o videos de contenido sexual e incluso llegar a quedar en persona. Estos actos pueden construir delitos de corrupción, prostitución y abusos sexuales del menor. Este ciberacoso está muy relacionado con la pederastía, ya que muchos aprovechan las imágenes que han obtenido para extorsionar, al menos, con difundir las imágenes y no acepta las condiciones que impone el agresor. Fases del Gromming. En relación con las fases se pueden considerar cuatro fases, aunque en algún caso se consideran algunas más. Fase 1. Enganche. El acosador le hace preguntas a la víctima con el objetivo de conocerla. 2. Fidelización. Tras hacerse amigo de la víctima y mostrarse amable, interesante y con muchas afinidades, el acosador se asegura que su nuevo amigo quiera seguir hablando con él. 3. Seducción. Con toda la información y confianza construida hasta el momento, el acosador se dedica a seducir, a incluir temas sexuales en las charlas e intentar intercambiar imágenes con la víctima. 4. Acoso. En este momento el acosador ya tiene una idea cercana de lo que puede obtener del niño. Tiene su información privada y familiar, conoce sus gustos, miedos y tiene fotos suyas. El objetivo ahora se hace más claro, establecer una relación sexual, aunque en un principio sea virtual. ¿Cuáles son los síntomas de la víctima de Gromming? Los cambios o síntomas que padece la víctima se pueden dividir en cuatro grupos diferentes. 1. Cambios en los hábitos en relación a diferentes ámbitos, el uso de dispositivos o internet, en la asistencia a clase, abandono o ausencia en actividades, altibajos en los tiempos de estudio y el rendimiento de trabajo escolar, variaciones en las actividades de ocio, modificación en los hábitos alimenticios, disminución de la capacidad de concentración, ocultamiento especial cuando se comunica por internet o teléfono móvil. 2. Cambios en el estado de ánimo, cambios de humor, momentos de tristeza, apatía o indiferencia, inusuales actitudes de relajación y tensión, incluso de reacción agresiva, explosiones momentáneas 3. Cambios en sus relaciones, cambios extraños en el grupo de personas con las que se relaciona de manera repentina, pobreza, ausencia de amistades y de relaciones sociales, falta de defensa o exagerada reacción ante supuestas bromas u observaciones, miedo u oposición al salir de casa, excesivas reservas en la comunicación, cambios en sus grupos de amigos y amigas, variaciones en la relación con las personas adultas, variabilidad de los grupos y personas que tiene como referentes o modelos a seguir e imitar. 4. Cambios y síntomas físicos y psicomáticos, modificaciones en su lenguaje corporal ante la presencia de determinadas personas, en la ocupación de espacios escolares, miedo a los recreos y ocupación de lugares visibles, manifestaciones de enfermedad o dolencias frecuentes, lesiones físicas frecuentes sin explicación razonable, pérdida o deterioro de prendas, dolores de cabeza o estómago que no ocasionan problemas de sueño, pero sí de pérdida de actividades o asistencia a la escuela, diarreas frecuentes sin ir acompañadas de vómitos y fiebres. Los métodos y estrategias de los Gromers utilizan diversos métodos para conseguir contactar con los menores y así conseguir que el niño confíe en ellos. Para comenzar la víctima puede ser elegida mediante un entorno virtual o en persona, en este caso estudiaremos sobre todo la parte virtual. En las fases de conocimiento y selección de la víctima, el acosador entraría en las redes sociales, ya que algunos menores aún sin tener la edad ya poseen una de ellas o incluso varias, Facebook, Twitter, Instagram. Por otro lado hay más alternativas como pueden ser los chats, juegos en línea, foros y demás servicios que permiten facilitar el contacto con diferentes personas. Las consecuencias para la víctima de Groming Además de todas las alteraciones mencionadas anteriormente, puede haber daños psicológicos en la víctima, depresión infantil, descenso de la autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, alteraciones de sueño y alimentación, ideas e intentos de suicidio, daños físicos en la víctima como heridas, traumatismos o lesiones derivadas de los actos sexuales denigratorios que el Grommer lleva a cabo sobre la víctima, violaciones, vejaciones, etc. Consecuencias para el que ocasiona el Groming llamado Grommer En el caso del acosador, se enfrenta sobre todo a consecuencias legales, ya que puede ser considerado delito de exhibicionismo o difusión de contenidos pornográficos si se difunden y causan daño psicológico y corrupción de menores.